muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo vir estamos aquí en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a traer nuestro pequeño sorteo a la pantalla vale tenemos aquí en pantalla todos los nombres y también lo tenemos por acá que nuestro amigo cristóbal no los ha recogido de los que van a participar en youtube vale qué bueno y me alegra que varios se han suscrito si bien es gratis prácticamente así que no había nada que perder me siento un poquito decepcionado y lo tengo que decir por aquellos que bueno están en esta lista de ni siquiera intentaron suscribirse al canal mío por lo cual pues bueno está bien tampoco es como que sea obligatorio pero si me hubiera gustado que apoyaran pues en el otro la otra iniciativa total eran cuatro así que ustedes se la pierden por no haber querido pagar 50 pesos o lo que es lo mismo cinco dólares prácticamente así que nada chicos vamos a hacer el sorteo vean cuánto son vamos a hacerlo de la siguiente manera estoy en vivo el día de hoy en mi canal por si obviamente quieren ver este vídeo y lo que sí quiero decirles es lo siguiente vale vamos a hacerlo de la siguiente manera son cinco personas que vamos a escoger de aquí es decir vamos a hacer la ruleta cinco veces vamos a tomar cinco personas de ahí de esas cinco personas vale vamos a tomar la primera la vamos a poner una lista aparte la segunda va a quedar en tercer lugar el que salga 3 va a quedar fuera de la lista para la última mención el número 4 va a entrar en segundo lugar y el número 5 vale lo vamos a retirar para la última posición que va a pasar con esos dos que están en la posición 2 y 4 vale ellos se van a disputar vale se van a disputar quién se va a llevar la bendición luna vale bienvenido panda vuelvo a repetir para sacar al ganador vamos a sacar cinco personas primera segunda tercera cuarta quinta persona la persona que salga en la posición número 2 y la persona que salga en la posición número 4 vamos a volver a hacer una ruleta y uno de ellos dos se va a llevar la bendición lunar vale en caso de que es uno de esos dos y que se lleva la bendición no se encuentra van a tener aproximadamente unos dos días yo creo que 48 horas es suficiente a partir de que obviamente suba el vídeo vale van a tener 48 horas y obviamente vamos a avisarle por todos los por su canal por todos los medios que se pueda vamos a avisarle a esa persona para que nos contacte a través de nuestro disco recuerden que hay abacito de este vídeo vas para irle como siempre los datos del disco no nos puede venir a ver en alguna transmisión en vivo y obviamente check más sacaremos con mis moderadores que sus datos sean correctos para que le entreguemos su bendición en caso de que las 48 horas ocurran y esta persona no se presente pasaremos a la posición número 2 vale y él se llevará el premio haremos el mismo proceso y tendrá 48 horas para reclamar su bendición en caso futurista porque me lo decía mi moderador que pudiera pasar que esa segunda persona no conteste que lo dudo vale ya la segunda sería muy raro iremos a debatir a uno de esos tres que quedaron los que estaban en la posición 13 y 5 vale y obviamente sortearemos entre esos tres quien sería la tercera posición pero ya no ganaría nada vale ni que quede en segundo ni el que quede vale en el que quede en segundo ni el que quede en tercer lugar de las bendiciones que podrían no van a ganar nada vale recuerden y repito nuevamente terminando este voy a hacer un vídeo aparte donde voy a hacer con el otro programa o en esta misma ruleta para las bendiciones de twitch y la tristeza es que ustedes se suscribieron para ganar una bendición gratis y realmente las personas que se suscribieron fueron aproximadamente 10 o sea que tenían muchas más posibilidades por pagar 5 dólares pero bueno en fin ustedes decidieron como tienen así que vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a volver a poner la musiquita por ahí de una atrás bastantillo fuerte y vamos anotando vale que salga pues la bendición así que nada vamos por la primera ruleta vamos a darle y a ver que sale venga venga la primera y mucha suerte a todos vale vamos para allá tenemos a nuestro primer campeón ever ff vamos a ponerlo por aquí en la posición número 1 en el txt perdón copiamos mal aquí ver aquí está de ver ff vamos a copiarlo de acá tenemos al primerito vale hay trabajo no lo copió bueno me está fallando el instinto muchachos vamos a ver a ver acá está ahí está vale ya tenemos a m ff es el primera posición eliminado vale vamos por el segundo venga venga otra ruleta este segundo tiene la posibilidad de ganar la bendición recuerde que lo vamos a sortear con el que salga de la posición número 4 vale vamos a ver quién se lleva a la segunda posición y tenemos por ahí a gustavito castro vale gustavito castro a ver hasta gustavito castro venga uy se mueve vale este tiene la posición número 2 vale gustavito felicidades papito pero todavía te falta competir con el de la posición número 4 vale vamos con el número 3 para que no se haga más tarde este vídeo vale la posición número 3 y tenemos a kevin herrera 88 30 este va descartado chicos así que kevin no pasa a la final vale vamos a buscar por aquí en los txt donde tenemos a kevin 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 pero voy a buscarlo acá en el otro vamos a hacerlo más grande el señor kevin este está descartado a ver qué bien fuera por ahí está en la tercera posición vamos con el 4 que va a competir con gustavo vale y mucha suerte al que vaya a tocar vamos a resetear nuestra musiquita para que no se nos pierda y venga y venga vamos a ver y venga vamos a ver mucha suerte a ver a quién le toca esta vez venga y que va a participar por ganarse la bendición de youtube se llama pan y tocino el que seco mano perdón 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 estamos en transmisión no se puede decir eso a perdón perdón pan y tocino bonito nombre la verdad en esto sin venga pan y tocino para adentro va a competir con gustavito por la bendición vale y nos falta el quinto que vamos a sacar por ahí vamos a dar rapidito para que salga y vámonos vamos al quinto de cartadito se llama julián pérez 90 25 vale ya tenemos a nuestros candidatos vale vamos a quitar por aquí esta ruleta y vamos a continuar con los que si van a ganarse su bendición vale mucha suerte a los dos que voy a poner que estos son los que van a probablemente ganársela a la posición 2 y 4 bien es en el chat para todos chicos vamos a ver quién se gana la bendición chicos dejen ahí en el chat si os ha gustado esto y recuerden que aquellos que se suscriban al canal en los próximos meses también vamos a traer más sorteos pero esto depende de que ustedes suscriban y traigan más gente para que obviamente haya más dinero haya más posibilidad de ganar más bendición vale así que nada mucha suerte a pan y tocino y mucha suerte a gustavo castro vale vamos a bajarle por aquí a la musicita y vamos a poner otra más chan chan vamos a poner una más chan chan porque queremos que se escuche mejor vale vamos a poner está por aquí vamos a poner esto por aquí les come la ansia les come la ansia chicos bueno agarra la música se puso ahí media media loca así que nada vamos venga suerte chicos suerte nuevamente a pan y tocino y a gustavo venga es el ganador a través de nuestra bendición de youtube gustavito castro muchas felicidades para ti hermanito y que la disfrutes tu bendición estaremos contactándote no pan y tocino no es pan y tocino que nos cuelas ahora es el nombrecito por allá vale ahí gustavo me daba un segundito porque la música se me fue para el orto venga ahora sí chicos pues bien os quiero decir una cosa y antes de terminar felicidades a gustavo castro vamos a estar contactando después de que salga este vídeo 48 horas vas a tener para contactarnos ya sea aquí en en vivo o por los medios requeridos en el disco de preferencia ya sea como el moderador cristóbal aquí os dejo la el nombre de mi moderador al que pueden contactar vale os lo voy a dejar también en los comentarios abajito de la caja y bueno espero que disfrutes tu tu regalo por aquí te dejo el nombre a ver si lo puedo poner cuando me deja no puedo copiarlo pero bueno os lo voy a dejar por aquí y ahí abajito la cajito de comentarios para que copie gustavo y los busques en el disco de nosotros y los contactes para que obviamente le le avisa a él y él me avisa a mí para que obviamente me dé tus datos de manera privada entremos a tu cuenta y te demos tu bendición y obviamente te voy a pedir nada más que os tomes una cartura una cartura que tomes una captura y continuamente hagas un pequeño videito de un minutillo donde desgracias por que se te ha entregado la bendición y eso sería todo así que chicos sigan participando qué alegría me da que los de youtube sean un montón y espero que sigamos creciendo y seamos una mejor familia así que chicos nos vemos ahora sí en el vídeo próximo de el sorteo de las tiradas de las tiradas del sorteo de las cuatro bendiciones de twitch venga que lo disfrute gustavo y nos vemos hasta la próxima